Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Se escucha borroso? ¿Han dicho eso? He dicho, lo veo hasta borroso Si, los cojones Que me he dado cuenta lo que he dicho Venga, haz clip No lo esperaba Yo eso tampoco me lo esperaba Me iba a meter directo así No quería darle Lo usamos Venga, se que es pa' cuidado Ya te he visto Esa es buena, ¿verdad? Mano mal ¿Verdad, bro? ¿Verdad? 730 viewers Pues suscribiros al canal de Youtube Viewers Que casi nadie sabe que tengo canal de Youtube ¿Suscribiros, coño? Que no cuesta nada, primo Pues claro que sí La plataforma morada ya no me gusta Es broma Pues tú cuállate que es lo que te da Lo que me da viewers Lo que me da visibilidad Es broma, la plataforma morada me encanta Es rico spam, obvio En mi canal es lo que me da la gana, ¿sabes? Es broma, ¿eh? Equipo Equipo No, 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 no Equipo ¿Cuál dice? ¡Golazo! ¡Espetacular! Aquí están los planes ¡Ojo! ¡Ojo, Káser, eh! Tenemos vídeo O se come Bueno, no, aún no he comido Yo sí, estaba muy bueno Muy bueno, muy rico Travesí Bang Hostias No ha aparecido el nitro Esa es buena verdad Bueno, si la dejas ya Espectacular, ¿eh? Que marco el open Pero bueno Prefiero hacer lo difícil Me parece bien Bueno, fue un JG Vegetta777 Ey, mueres a todos ¿Por qué no hablas? ¿Está partiendo el cubo ya sola? Estoy muy duro para estas cosas Estás susurrando ¿Qué está diciendo? ¿Es para molestarte? Este es una cosa importante Este vídeo O sea, este partido Puede que me suba a YouTube Que estoy ganando a Extra Esos títulos fáciles Esto es Clickbait Clickbait Ganando a un campeón de Europa No Ganando a un mejor jugador del mundo Es espectacular ¿Cómo genero views? No puedo más ¿Qué hecho? ¿Me estás mirando, tú? Oye, ¿qué estás susurrando? Que contigo estoy hablando ¿Y con qué nablas? Con Con Bakedex ¿Puedes saber en el vídeo? Pues claro que sí Mira, te voy a hacer una captura Y va a salir en el vídeo Y va a salir en el vídeo Te lo juro de verdad Te lo juro de verdad Mira, en primera pantalla Espérate que capturo esta muñación que me han hecho Hostias Le damos otra ¿Rabesí? ¿Para mí? Es open No, ratón He vuelto Hostias Oye, van 5-1 Y quieren remontar Como remonten se me cae la pichuda Se me cae ir Hostias, que se muere mi novia En directo Sabe mal Se muere mi novia Mientras favor ¿Para lo que sí? Entre Estérico Se salva Hombre, espérate Que no se muere ¿Amor? Ah, fuck Qué preocupación más mala Por mí Hijoputa Que dolor de corazón Bueno Dime a la gente que se suscriba Acá en el YouTube Porque está bajo YouTube Si te suscribas a mi canal De plus No, pues Es broma Si te suscribas en el YouTube ¿Estáis? 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 Pues claro que sí Mira, ¿cuántos gustos tomo? ¿Estáis? Gracias.